Esa era noche, recalculando En la televisión, hacemos una entrevistación y me encuentran a mí con este aspecto horrendo Igual que siempre Perdimos la señal de nuestro GPS Cosa extraña, pues ya se encuentra acá Ah, ¿sí? Bueno, tráigamela entonces Es muy copada mi abuelita No, 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 no puedo No, 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 no puedo, no puedo, encima que me miente yo voy a ir presa, no lo quiero Se comenta que lo dicho podría ser hijo no reconocido de la Mona Jiménez Cuéntenos, señor Educando a Nina, este lunes a las 9 y media de la noche por TNF Este domingo no te pierdas Dueños de la Cocina Ahora de 10 de la noche Che, no me gustó la 2 En algún momento se dejan de pelear los chicos Sí, cuando ven películas en un video Ah, ven películas juntos No, uno en la tablet y el otro en el laptop Espera, papel o tijera Soy un genio, le gané la laptop Soy un genio, hice que se quede con la laptop Ay, papá, chese el malo ¡Mamá! ¡Marco me está spoileando! Marco, te vas a tu cuarto ¿Dónde te spoileo mi amor? ¿Qué pasa? ¿Te duele? Vos no podés ver esto, sos muy chiquito Pero si no hacemos el mismo día Pero yo soy de dos minutos más grandes ¿Cómo hice para estar nueve meses en el mismo lugar con este tipo? ¿Qué me dijiste? Con Speed Divo Plus divertite con música y películas Cuando y donde quieras Mira, no sé por qué discutir Pero tan grave no puede ser No, nada, ¿sabés, Abril? Absolutamente nada, ¿sabés? Un grafo de un negro Ahí estoy, Homero Siento que me quedé renga Y esta vez sin mi papá ¿Estás segura? No Pero lo decidí ¡Andate! ¡No te quiero ver más! Se terminó, lo nuestro se terminó Ya lo sabés No se terminó No, no, no ¡Sóltame! ¿Sólares? Soltala Ahora La Leona Este lunes A las 11 y media de la noche Por Tales P Hola ¿Me das una gaseosa? Acá somos fanáticos de Pepsi En Pepsi creemos que romper la rutina Está buenísimo Por eso con la promo Pepsi UEFA Champions League Te vamos a ayudar a que te sientas Un champion de verdad No tenés ni media chance de llegar a esa final Pero sí muchas chances de ganar un viaje a la final de la UEFA Champions League Destapá Pepsi Y podés ganar camisetas y pelotas oficiales Smart y bici, consolas de juego Y un viaje para vos y un amigo A la final de la UEFA Champions League Cargá el código que viene debajo de las tapas naranjas en pepsi.com.ar Y elegí dónde poner tus chances Ingresá a imaginaconorio.com Registrá el código que está al dorso del paquete Y participá por una experiencia única en la ciudad de Nueva York Y muchos premios más Imaginaconorio.com Y participá por increíbles premios Iván Sí ¿Vos qué sabés un poco más de esto que yo? ¿Qué camisa me recomendás? ¿Tenés ICBC? Sí Tenés No Tomá Llévate todas estas ¿Todas? Todas 29 y 30 de abril Basis de hidratación A esta tostada Le faltaba una buena cucharada de queso crema Justo en el centro Ahora la voy a llevar de un lado al otro del pan Como Roberto los fines de semana De lo de la tía Marta Al cumpleaños del tío Jorge De los aulets en la calle Aguirre Al asado con las chicas que no fue ningún marido Todo el fin de semana bien desparramadito Y al final Le hago un masajito mientras miro a Buracán Quilmes Y al final Fanta lanzó 5 latas de visión limitada Las burbujas del sabor de Fanta conquistan tu paladar Pero si elegís mi lata Además te voy a conquistar por los ojos Elegí Shishi y jugála mejor con Fanta Hay 5 empaques coleccionables Búscalos De salir ni hablar, ¿no? Fija Si no ganas Vamos, no se apachorren Tome yogurísimo, energía total Un exclusivo fermento provitalis Y llenate de energía Para que no pares de disfrutar No te apachorres Fiebreme, algo rico por la noche Nunca seré tu canapé Nunca Chocobar Bueno que te pareció rico porque no había calculado el tema del techo Gallo Snacks con 99 calorías Y libre de gluten Los antitranspirantes Veritas Los desodorantes nacieron para darle frescura a todo tu cuerpo Y las fragancias te acompañan con sus delicados aromas Por eso, todos los días elegís Veritas Veritas Siempre con vos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.